¡Eres un señor maravilloso! ¡Perdido! ¡Mente loca! ¡Morri! ¡Y la marcha pasa arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Escúchalo! ¡Bom, bom, bom! ¡Más arriba! ¡Bom, bom! ¡Más arriba! ¡Bom, bom! ¡Más arriba! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Así es muy sagátaro en el сильно Paras que siempre me han puesto en mi pecho Puedo extenderlo en su Advocación ¡Y me zurzo en mi momento! ¡¡Me enamoré! ¡Me enamoré! Me enamoré Escucha Si tú me deseas ser enamorado Tú me enamoré Tu amor No me enamoré Sobre ti No me enamoré Tu amor No me enamoré Me enamoré Mi amor No me enamoré Mi marido Esa maestra Me enamoré Enamorado, enamorado, enamorado de ti Si tú quisieras ser enamorado Yo me prometo amar, eso no va a ti el corazón Y hace más ritmo Tienes que aprender con la coreografía Cuando volvamos tienes que saber de nada ¡Ey! ¡Ey! ¡Manda esa cumbia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Góstate cumbia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mala cumbia! Enamorado, enamorado, enamorado de ti ¡Ey! 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 ¡No te las puedo hacer de nada Y yo te lo creo mamá tú, mamá tú Hay solo de ti el corazón Y el casino Mira, 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 aquí llegó Mira, 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 tú no vayas Mira, 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 aquí llegó Para la ciudad Esa muertita, esa muertita Esa muertita, esa muertita Esa muertita, esa muertita Sí, sí Sí Buenas Salud de la tía Gloria Ya los hombres están tomando su chiquita Vamos a continuar disfrutando señores Quiero la mano y dos para arriba La gente más ángale, quiero la manito para arriba La gente más ángale, quiero la manito para arriba La gente más ángale Y tu cerveza, y tu chelita, y tu cerveza, y tu chelita ¿Y dónde están los varones que están tomando y que son solteros? Los que dominan en la casa Los que dominan a su mujer Los que dominan a tres mujeres Esta canción para ti, corazón ¡Por mí voy a tomar! ¡Sí, sí, sí! ¡Cumbia! 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 ¡Ey! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Cumbia! 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 ¡Y este es el pasito que tú querías vergar el oro! ¡Así, así! ¡Baila por aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Y te hace ruido, mi amigo! ¡Y esto dice! ¡Hop, hop, hop, bol más arriba! ¡Brosos arriba! ¡Hop, hop, bol más arriba! ¡Bla, bla, bla! ¡Brazos arriba! ¡Y el saludo por grandes, mis grandes amigos! ¡La mancha más cordillera de Kevin y sus amigos! ¡Gelicito! 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 ¡Y su mancha más alegrinche nera! ¡Hinchas número uno que es la dancia sin límite! ¡Gelicito! 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 Si sabes cuando te ame, por el azul, por el verde azul Y el dolor de ti, el lindo por el piso de tu corazón ¡No hay perrito! ¡No hay perrito! ¡Fuebecito! 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 La gente hermosa que nos acompaña, ya sabe, la calidad musicale ¡Fuebecito! ¡Fuebecito! ¡Cumbia! 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 ¡Ahora sí, mi gente! ¡No remontan las cartas! ¡Qué pasino! ¡Qué es el pasino! ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Eso sí! ¡Y la soltera! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteras? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los guarones? ¡Esa voltecita, voltecita, voltecita! ¡Esa voltecita, voltecita, voltecita! ¡Esa voltecita, voltecita, voltecita! ¡Esa voltecita, voltecita, voltecita! ¡Porque querías un día! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y la marcha de Kevin 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 Y la marcha de Kevin